Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Chevrolet Camaro de juguete de la marca Hot Wheels el cual dice, tal como dice el título, vale cuatro veces más que uno de verdad bueno, por muy sorprendente que parezca esto, este pequeño autito de Hot Wheels es todo un tesoro con un valor que nos va a dejar sorprendidos a todos y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? bueno, en muchas tantas ocasiones el valor de las cosas no está relacionado directamente con su tamaño sino con otro tipo de características que a veces pasan desapercibidas por el común de la gente porque, ¿quién iba a pensar que un sencillo y diminuto auto de colección valdría más que un auto real? bueno, probablemente nadie lo supo, pero algún experto de la materia como los que se acostumbran a ver en la televisión de Estados Unidos bueno, bueno, como sabemos existe un programa muy popular al que, bueno, en España se llama La Casa de Empeños no sé cómo se llamará acá en Chile porque, bueno, me imagino que debe ser el precio de la historia bueno, parece que es el precio de la historia, así se llama ese programa, bueno la localización real de este negocio está precisamente en el estado de Nevada, en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos y junto a los presentadores habituales aparecen algunos expertos como, por ejemplo, Joel Meigui que se trata de todo un maestro de los juguetes y cuando se trata de asociar el mundo automotriz a este tipo de disciplina la compañía Hot Wheels se entra totalmente en acción bueno, porque Meigui ha encontrado nada más y nada menos que un pequeño Chevrolet Camaro de colección considerado como el santo grial de los Hot Wheels a priori puede parecer un Mastercard de tamaño pequeño pero en manos expertas todo cambia y que este ejemplar, en concreto es todo un tesoro en miniatura el motivo es su valor, bueno un Chevrolet Camaro actual puede adquirirse en cualquier concesionario de Estados Unidos por unos 25 mil dólares, algo así como 23 millones de pesos chilenos y bueno, es decir, una cifra grande si se compara con el valor de su versión de juguete se dice esto porque el pequeño protagonista de esta historia está valorado en nada menos que 100 mil dólares lo que supone una cantidad cuatro veces mayor a la de un Camaro real bueno, una vez realizada la conversión de moneda bueno, acá en Chile serían como 95 millones de pesos chilenos no significa que este Hot Wheels es el más caro que cualquiera de los compactos deportivos actuales incluso del Mastercard mejor representado en el, por ejemplo en España, es decir, el Ford Mustang GT bueno, se piensa que se han visto, se han vuelto locos los de Car and Driver a ver precisamente este sitio, pero no es así porque esta unidad es una de las 16 que fueron fabricadas por la compañía Mattel a través de su marca Hot Wheels un prototipo que se lanzó en el año 1968 y es el primer ejemplar con un enmalte blanco de Hong Kong hasta la fecha bueno, esta capa superficial estaba pensada para verificar imperfecciones antes de enviar el juguete a producción y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao